Este domingo, no te pierdas, más que vencedores con el pastor Emilio Agüero. El fariseo le invita a Jesús a ir a su casa. A la prostituta le dijo, tu fe te ha salvado. No fue su llanto, no fue que estaba tirada en el piso, no, su fe le salvó. La salvación no es hacer, es aceptar lo que Dios hizo por vos. Más que vencedores, domingo, 10 horas, por la RPC.